¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran regate! Y el árbitro confirma el fuera de juego. ¡Han detenido la acción! ¡Acaban de pitar fuera de juego! ¡Lo hizo bien recuperando el balón! ¡Qué gran entrada de López que recupera! ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡Jugó a lo ancho! ¡Oh, gran determinación! ¡Ganó la pelota! ¡Bien cortado! ¡La manda a la zona alta del campo! ¡Se está lanzando hacia adelante usando la zona lateral del campo! ¡No es una buena entrada! ¡Da un paso al frente para robar el balón! ¡La pelota es para el capitán! ¡Mosimena monta! ¡Felica pelota! ¡Gol! ¡Felica pelota! ¡Buen trabajo para meterse en la tabla de goleadores! ¡El técnico esperará que continúe en buena forma! ¡Hoy no están atinando un solo pase! ¡Una actuación muy pobre! ¡Ha limpiado la defensa! ¡Pero podrá terminar la atinada! ¡El entrenador estará satisfecho con su esfuerzo por el gol! ¡Esperemos que siga así! ¡Completo el pase! ¡Regatea hacia adelante! ¡Bien defendido! ¡Qué ocasión! ¡Vaya! ¡La tapó! ¡El jugador no puede continuar! ¡Así que viene uno nuevo! ¡Apuntó hacia el área chica! ¡Despeja el balón por seguridad! ¡Oh, bien interceptado! ¡Y esto realmente alivia la presión de la defensa! ¡López la tiene! ¡Bien! ¡Ahí está el tiro! ¡Ese tiro se fue desviado! ¡El jugador mira el suelo cabizbajo! ¡Él sabe que eso debió haber sido gol! ¡Ese es el pitido del final de la primera parte! ¡Van ganando pero todavía quedan 45 minutos que los separan de la final! El partido de nuevo en marcha con un equipo que tiene una ventaja de dos goles ¿Protegerán su ventaja o intentarán sentenciar con más goles? ¡Mueven la pelota muy bien! ¡Y podría tener problemas! ¡No me queda superar al portero! ¡Ese es su segundo gol! Bueno, echemos un vistazo a eso otra vez Parece que el técnico tiene algunos cambios en mente Esto es fútbol con compenetración ¡Dios mío! ¡Esta ha sido una entrada terrible! ¡Al árbitro no le gustará eso! Una oportunidad para echar un mejor vistazo a esa acción ¡Pelota del portero! ¡Se saque de banda! ¡Y hoy se quedará sin marcar su hat-trick! ¡El técnico lo está sacando del partido! ¡El defensa podría tener problemas! ¡Intenta un tiro lejano! ¡El juez de línea mantuvo su bandería abajo! ¡Está habilitado! ¡La pelota impacta en el palo! ¡Y el entrenador está cambiando las cosas! ¡Y se metió en el área pequeña! ¡Excelente defensa para bloquear el tiro! ¡Tengo muchas ganas de volver a ver esa gran parada! ¡Este jugador saldrá y uno nuevo entrará al campo! ¡Centro envenenado! ¡Este jugador saldrá y uno nuevo entrará al campo! ¡Este jugador saldrá y uno nuevo entrará al campo! ¡El asistente no tendrá problemas para levantar su banderín! ¡Estaba claramente fuera de juego! ¡Qué entrada tan oportuna! ¡Va por el gol! ¡El portero se mantuvo fuerte! ¡Aquí hay una oportunidad de convertir la defensa en ataque! ¡Oh! ¡Ellos tienen el control total del juego! ¡Este partido está claramente terminado! ¡Tiene el gol en el punto de vida! ¡Oh, estará satisfecho con ese esfuerzo! ¡Le hará mucho bien a su confianza! ¡Y el entrenador está haciendo un cambio! ¡Es Navas! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡La pega de volea! ¡Nuevo disparo! ¡Ha marcado un doblefe! ¡Echemos otro vistazo a eso! ¡El cuarto árbitro ha señalado cuatro minutos de descuento! ¡Buena distribución! ¡Lo hizo muy bien! ¡Qué ocasión! ¡Gran bloqueo! ¡Es gol! ¡Qué bien la definió! ¡Veamos cómo lo hizo! ¡Veamos cómo lo hizo! ¡Y eso es todo! ¡Este equipo es seguramente el favorito para levantar el trofeo! ¡Ahora sólo están a un partido de distancia! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Este equipo de paz! ¡Ahora sí! Gracias.